Se murió Emilita Adago Dígame si llega ahí San Pedro La devuelve pa'l infierno Ay que dolor, que dolor, que dolor Ay que dolor, que dolor, que dolor Se murió Felo Jiménez, se murió Se murió Felo Jiménez y acabó Un soltero empedernido Yo no sé por qué se ha ido Yo quiero que resucite para allá Para allá Mira cómo se va caminando Por el camino del cielo Cielo Lleva la esperanza que allá arriba Lo va a recibir San Pedro Cielo Dígame si llega ahí San Pedro Lo devuelve pa'l infierno Ay que dolor, que dolor, que dolor Ay que dolor, que dolor, que dolor Se murió el morocho Hernández, se murió Se murió el morocho Hernández y acabó Con lo duro que pegaba Y ahora no les queda nada Yo quiero que resucite para allá Para allá Mira cómo se va caminando Por el camino del cielo Cielo Lleva la esperanza que allá arriba lo va a recibir Y San Pedro, que dolor Dígame si llega ahí San Pedro Lo devuelve pa'l infierno Ay que dolor, que dolor, que dolor Ay que dolor, que dolor, que dolor, que dolor Se murió Julián Pacheco, se murió Se murió Julián Pacheco, se acabó En su casa no gustaba Pero la gente gozaba Yo quiero que resucite para allá Mira cómo se va caminando Por el camino del cielo Cielo Lleva la esperanza que allá arriba lo va a recibir Y San Pedro, que dolor Dígame si llega ahí San Pedro Lo devuelve pa'l infierno Ay que dolor, que dolor, que dolor Ay que dolor, que dolor, que dolor